Es el color vestite de carnaval Anticipadas en www.tuentrada.com Ahora si porque ya estamos con el maestro Sadeva Darmanal Que nos acompaña en esta tarde Porque van a haber dos actividades super lindas Para abordarlas también desde el yoga Como afectan las emociones en la salud Por eso empezamos así Como estas? Gracias por acompañarnos Namaste, muchas gracias Mabel Gracias por recibirme en este espacio Bueno, que lindo tenerte acá Y me gustaría que me cuentes un poquito de que se trata esto Yo soy una convencida de que lo que pensamos y lo que sentimos Nos condiciona en todo en la vida Y que también condiciona nuestra salud física No solamente nuestra salud emocional Si, es así Bueno, te cuento Lo que vamos a hacer hoy es presentar la escuela de Natha Yoga Que está en muchos puntos del país Tenemos más de 50 centros Y la idea es presentar la escuela para que se pueda instalar acá también Y elegimos como propuesta la temática El manejo de las emociones Que sabemos que la gente está necesitando mucho Y que viene muy bien Entonces vamos a explicar un poquito de que se trata O sea, que son las emociones Y como vos decís Cómo nos afectan al sistema inmunológico Cómo pueden predisponernos a una enfermedad Hace mucho tiempo se creía que el 3% de las enfermedades eran psicosomáticas O sea, que las creaba nuestra mente Después dijeron el 9% Después el 15% Después así fue aumentando Y hoy dicen que es el 95% Mirá vos Y los yoguis desde tiempo inmemorial Dicen que en realidad el 100% de las enfermedades Dependen de cómo estamos en nuestra mente y nuestras emociones Claro Hasta incluso, por ejemplo, una enfermedad viral Un virus de una gripe También es psicosomática Uno podría decir No, pero cómo Pero un virus ¿Qué tiene que ver con la mente? Y sí Porque si vas a un lugar Y donde hay una persona engripada Y hay muchas personas ¿Por qué unos sí se engripan y otros no? Hay factores individuales Subjetivos Y que tienen que ver un 100% con las emociones Que hace posible que nos enfermemos o no Claro, bueno Y hay mucha gente que tiene como malestares preocupantes También dentro de su salud Digo, esto si uno no lo atiende a tiempo Si uno niega lo que le pasa Después se eclosiona por ahí de maneras peores No, probablemente Sí, totalmente Mirá Nosotros explicamos que todas las emociones Circulan por nuestro cuerpo físico Y nuestros cuerpos sutiles Y tenemos todos una capacidad individual y única De cuánto vamos a poder contener esa emoción adentro nuestro Antes de que le demos algún curso Entonces, por ejemplo, el enojo Y uno se enoja y no lo manifiesta Se enoja y no lo manifiesta Se enoja y no lo manifiesta Y hay un momento que nuestra capacidad de contener no va a aguantar más Y entonces pueden pasar dos cosas Una es que explotes Y que, bueno, pobres los que estén alrededor cuando explotamos Esa es una Que esa es más terapéutica para el que se enoja Pero bueno, pobres los del entorno Las consecuencias Las consecuencias Y después viene la culpa también de lo que se hizo Totalmente Y si no se usa esa vía de escape de las emociones Viene la implosión Que es cuando las emociones Que te explota adentro Adentro Y de repente te agarra una búlcera O te sube la presión O te activa un colon irritable O algo intestinal Exactamente Entonces, eso es lo que sucede con las emociones Hay que darles curso Claro Hay que prestarles atención Hay que prestarles atención No se hagan los superados Las superadas Porque, bueno, todos somos seres humanos Y necesitamos, obviamente, canalizar eso ¿No? ¿Y cómo ayuda el yoga en todo esto? Ya que están con el tema de la escuela Que yo sé que hay mucha gente que lo practica Hubo momentos de apogeo de moda también ¿No? Cuando algún famoso dice Ah, yo hago esta modalidad de yoga Todo el mundo quiere hacer ¿Cómo nos ayuda a nuestro equilibrio emocional fundamentalmente? ¿No? A que nada nos parezca ni tan malo Ni tan bueno Bien Bueno, vamos En un principio Vamos a explicar que es yoga ¿Sí? Sencillito Yoga es un camino que busca Que estemos en paz con nosotros mismos En nuestro interior Felices En estado de contento Y en paz con nuestro exterior ¿Sí? Eso es lo que busca el yoga ¿Sí? Es para eso Para uno como estar Como conectarse con su alma ¿Sí? Luego están las diferentes formas de llegar a ese objetivo Hay diferentes formas El yoga más conocido Más popular Es el de las posturas físicas Sí Los estiramientos ¿No? Está muy bien Después hay otro yoga de sentarse Cerrar los ojos y meditar También Está buenísimo Yogas que trabajan con mantras Con cánticos Yogas energéticos O sea, son diferentes estrategias Yo quería hacer el que hace Madonna Ah, sí Está muy bien El Ashtanga Yoga Es el yoga que hacen las estrellas Ah, mirá No sabía que lo hacían las estrellas Nada más Pero de paso No, no, lo hacen todo el mundo Pero digamos que algo que hace Madonna Se pone de moda Sí, sí, sí Bueno, y el yoga que vamos a practicar hoy En la conferencia lo vamos a enseñar Y lo vamos a luego profundizar en el taller Es un yoga que trabaja desde lo actitudinal Perfecto No vamos a hacer trabajos corporales ahí demasiado Sino que vamos a trabajar con las actitudes Con algunas técnicas respiratorias Con algunos mudras Unas técnicas para movilizar adentro nuestra energía Y que las emociones se liberen ¿Sí? Para que si hay alguna angustia La podamos erradicar Si hay alguna alegría que no se puede manifestar Que la podamos manifestar Generar estados de alegría también Ah, qué bueno Eso me gustó Y básicamente cambias la energía En la práctica que vamos a hacer Bueno, entonces ahí estamos viendo justamente En imágenes el flyer Que tiene que ver con la difusión De estas dos actividades Una charla abierta y gratuita Hoy a las 19 Conexión Mente-Cuerpo Y a las 20 Un taller que es arancelado Porque vale la pena hacerlo ¿No? Con el manejo de las emociones A 250 pesos Y esto va a ser en la Cámara de Comercio de Industria En España 339 Así que la verdad que dos actividades muy lindas Y de paso para que aprendamos a manejar todo eso que por ahí nos supera En estos tiempos donde todos andamos acelerados Donde por ahí pareciera que no tenemos ni siquiera un instante para reflexionar Está bueno dedicarnos esos minutos para nosotros Y por qué no sumar a nuestra vida algo que nos va a traer bienestar Te lo explicaste genial Bueno Gracias Buenísimo Me gustó mucho recibirte Te agradezco mucho que hayas venido Me gustaría en algún momento que vengas y nos muestres ¿No? Cómo funciona todo esto Que nosotros también La gente digo a través de la pantalla Pueda también tener una experiencia y un acercamiento por ahí No sé que vas a andar recorriendo mucho Salta ¿No? Seguramente Sí, bueno Volveremos entonces Te agradezco de corazón Un placer Bueno, un placer ¿Cómo nos despedimos? A ver Namasté 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 Perfecto Yo me voy por otro rinconcito porque ya está la doctora Cecilia Vieta Acompañándonos Vamos a hablar de cómo se tratan los animalitos ¿No?